... A las 8.12 les contamos que una declaración conjunta del Acuerdo Nacional reunido ayer en Palacio de Gobierno manifestó su compromiso de erradicar los rezagos del terrorismo. Además, incorporar como política de Estado la lucha contra la sedición. Los miembros del Foro del Acuerdo Nacional manifestaron su firme compromiso de erradicar los rezagos del terrorismo. Con este motivo se reunieron en sesión extraordinaria y acordaron presentar oportunamente al gobierno sus propuestas legislativas sobre la materia. La declaración del Foro fue hecha pública por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari. Y luego de la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo por el Congreso de la República para legislar en materia antiterrorista, los partidos, organizaciones e instituciones del Acuerdo Nacional entregaremos al gobierno nuestras propuestas sobre el tema. Los integrantes del Acuerdo Nacional expresamos, asimismo, nuestra firme convicción de que el ordenamiento de la legislación antiterrorista no significará la libertad de los responsables de la muerte de miles de peruanos y la pérdida de gran parte de la riqueza nacional. Al contrario, este desafío constituye una nueva oportunidad para demostrar que es posible luchar eficazmente contra este flagelo con las armas del Estado de Derecho y la legalidad. Los miembros del Foro del Acuerdo Nacional convenimos incorporar al texto del Acuerdo Nacional una política de Estado referente a la lucha contra el terrorismo. Con la suscripción de esta declaración, confirmamos que continuaremos luchando por la consolidación democrática del Perú afirmando la paz, la justicia y la democracia. Suscrito en Palacio de Gobierno a los 14 días del mes de enero de 2003. A la sesión extraordinaria convocada por el gobierno asistieron ministros de Estado, representantes de los partidos políticos y organizaciones e instituciones del Acuerdo Nacional.